De otro lado, 18 municipios de Norte de Santander se encuentran en riesgo electoral. A la fecha, dos candidatos han sido víctimas de atentados. Pues por esta situación continúan las alertas en el departamento por las elecciones y hasta ahora preocupa la zona del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta. Pilar Velázquez, usted nos tiene más detalles. Adelante. Así es, buenas tardes. Pues se les contamos que Norte de Santander actualmente es el tercer departamento en toda Colombia con riesgo electoral, especialmente en la zona del Catatumbo. Continúa el riesgo electoral en Norte de Santander. A la fecha es el tercer departamento con riesgo según la Defensoría del Pueblo. Situación que desde luego pone alerta frente a la campaña electoral, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente del hecho del atentado contra la residencia de la aspirante a la Alcaldía de San Calixto, el Zayda Montejo, hecho que por supuesto rechazamos. La zona que más preocupa en Norte de Santander a las autoridades electorales es la zona del Catatumbo. Allí confluyen diferentes grupos al margen de la ley. Los ocho municipios de la región PDE, priorizados en el marco del acuerdo, todos son municipios vulnerables y hay municipios incluso como Caña y Ábrego en donde hay situaciones relacionadas con violencia política o por lo menos con campañas muy agrias, con altos niveles de enfrentamiento. Lo mismo en el caso del área metropolitana de Cúcuta, en municipios como Villa del Rosario. Las autoridades electorales continúan con diferentes estrategias y recomendaciones para los candidatos. El municipio de El Tarra, Convención, Tibú y Sardinata son los cuatro municipios que presentan más del 90% del índice de riesgo electoral. Esta es toda la información por el momento con la cámara de David García. Les informó Pilar Velásquez para Oriente Noticias. Gracias.